Me llamo María Barceló. Soy de Gran Canaria, de España. Soy actriz, bueno en proyecto. Estoy estudiando arte dramático. Me trajo a Berlín las Bellas Artes, pero al final decidí que lo mío era el arte dramático. Desde chiquitita siempre había hecho teatro, empecé a los 9 años, y cuando vi que le iba a dejar todo para estudiar de las artes me di cuenta de que no, de que quería hacer teatro. Pintar siempre puedo en mi casa, pero teatro es más complicado. ¿Que si Berlín es pobre pero sexy? Sí. No, no es elegante. Bueno, hay zonas que son muy elegantes, pero no definiría a Berlín como una ciudad elegante. Quizá de todo menos eso. Sí. Aunque no se conozca mucho como una ciudad romántica, yo mis momentos más románticos los he vivido en Berlín. De Berlín recibo la libertad, el respeto y la cultura. Y yo le doy a Berlín un poco de chispa. Lo mejor de Berlín creo que es... Bueno, me voy a repetir, pero la libertad es también lo que me movió para acá. Porque, bueno, vale, si vine por Bellas Artes, pero podría haberlo hecho en cualquier otro sitio. Pero una ciudad tan libre como Berlín... Sí. La limpieza. Sí, hay zonas que no me gusta nada. Son muy sucias, huele mal. No me gusta. Y la seguridad. No sé, soy una chica que vive ahora en Berlín y no siempre es fácil eso. Aunque suene mal, como lo he dicho, pero... Pero es verdad. Por desgracia. Es así. No salgo sin un Fefa Spray de mi casa. Eso hice mucho. En Canarias nunca ni me lo pensé. Pero aquí... No me siento segura. ¿Has tenido malas experiencias en ese sentido? Hace... La última fue hace un par de semanas. Salí a tomar algo con unas amigas. Y a la vuelta estaba por Hal Shestoa, que hay que pasar desde el U-Eins al U-Sex. Hay que pasar como por un... Un puentito. Y... Estaba por ahí. Y de repente un hombre me vino y me hizo así. En el culo. Me dio una palmada en el culo. Fuerte. Que se escuchó... Todo el mundo la escuchó. Y nadie hizo nada. Y yo me giré, súper cabreada. Fui a decirle qué... Qué te pasa. Yo voy a utilizar una palabra. Perdón. Pero... Qué te pasa. Y... Y en vez de... Yo esperé que me fuese a... A decir, perdón. Estaba con mis amigos. Que aún así no tiene excusa. Pero... Fue todo lo contrario. Me vino hacia mí. Me dijo... Fuera de aquí, puta. Literal. Con esas palabras. Y... Y... Y nos fuimos. Porque me di cuenta de que eran seis. No era solamente uno. Eran seis contra yo y mi amiga. Que no hay nada que hacer ahí. No lo sé. No lo sé. Porque mi plaza favorita está en Gendermarkt. O sea, es Gendermarkt. Ehm... Pero... Un barrio... Entero... No lo sé. A lo mejor... Frenzlauer Berg. Me gusta. Sí. No sé. Hay esquinitas por todos los barrios de Berlín. No. Fui horrible. De las peores. Yo siempre era la que... Sí. La... La traviesilla. Y la que nunca hacía nada. Yo no sé cómo me gradué, la verdad. Pero... No lo digo como para ese orgullo de la ignorancia. No. Fatal. Debería haber estudiado. Pero... Pero... No. No estudié nada. Pero leía mucho y pintaba mucho. Y así... O sea, no era que... Nunca jugué a los videojuegos o cosas así. Sino que... No sé. Me... Me interesaban otras cosas. Pero hoy en día me encuentro leyendo un libro mejor sobre algo que... Que me acuerdo que dábamos en bachillerato y yo no le prestaba ni atención. Entonces yo llegaba y me decían... Oye, examen. ¿De qué? ¿Qué asignaturas? Yo vivía en mi mundo. No. No estaba bien. Pues... Estuve en la Escuela de Actores de Canarias desde los 9 hasta los 18 años. A los 18 me vine para acá. Y... Y... Sí. Para mí siempre era algo... Al que iba con muchísimo gusto. Y que siempre me... Me alegraba por... Porque llegase... El sábado por la mañana y ir a... A clases de teatro. Y de hecho, como era tan mala alumna, mis padres siempre me... Me decían... ¿Cómo no estudias? ¿Cómo vuelvas a suspender? Te quitamos de teatro. Y yo... ¡No, no, no! Y... Esto no puede ser normal. ¿Qué hago estudiando bellas artes y no teatro? Y... Yo creo que... Me enamoré o decidí que quería hacer teatro... Con el Teatro Absurdo. Con... Con Ogin y UNESCO. O... Bueno, con un monólogo que me dieron en el último curso. Que era... Retrato de mujer con sombra. Me gusta mucho. De Sánchez Finisterra. Rayuela. De Julio Cortázar. Empiezo por la viceversa. Berlín no tiene ni... Ni el buen clima, obviamente. Ni... Ni la playa. Ni... Ni a mi familia. Ni a mis amigos. Ni la comida. Ni... Ni muchas cosas. Pero voy a parar porque entonces me vuelvo a Canarias. Y... En cambio Berlín... Tiene muchísimo más movimiento cultural que en Las Palmas. Aunque me van a matar porque hay mucho movimiento y cada vez va mejor. Pero... Pero sí. Berlín... Jolín. Estuve una vez allí. Pero solamente en una tango night. Que estuve con quien organizaba... Los bailarines. Y estuvimos ahí bailando un poco. Que yo bailo fatal tango, eh. Pero... Me gusta. Y estuvimos ahí bailando y... Pero bueno. Que era... Todo el mundo estaba vestido. Y no era... Nada sexual. Bueno. Todo lo sexual que pueda ser el tango. Pero... Aparte de eso, nada más. Pero... La fiesta normal del Kit Kat nunca ha ido, la verdad. A lo mejor voy un día. Sí. Me han hablado de ella. Aunque no creo que sea para mí. Pero... Una vez fui a una que estaba súper bien. Que... El precio de la entrada dependía de la... Cuánta ropa lleves. O sea, cuanto más ropa lleves. Cuanta más cantidad de ropa lleves. Eh... Más cara da la entrada. Y eso me lo pasé súper bien. Y creo que está muy guay. Porque... Tiene esa cosa de que aunque la gente esté súper desnuda. O un poquito desnuda. Y... Esté súper libre y haga lo que quiera. Siento incluso más respeto en ese... En ese tipo de fiestas. Que en una... Discoteca normal. Eh... Etero. Y... Sí. No... No hay tanto respeto. Dos años... Dos años... Y medio. O así. O sea, estoy en segundo de carrera. Son tres años. Me queda este año. El siguiente. Y luego como un medio año más. Que es para hacer las pruebas para la ZFAU. Que es la... La compañía teatral estatal. Y... En cuanto a la Haga yo creo que me voy. Por lo menos eso es lo que yo me digo a mí misma. Porque antes cuando no tenía una fecha límite. No aprovechaba tanto el tiempo. Y desde que sé qué día me voy a ir. O que sé cuánto tiempo me queda aquí. No paro. Así que es una buena táctica. Siempre tener un tiempo límite. Además que el mundo es muy grande. Hay mucho que ver. Y ya en total llevaría seis años en Berlín. Yo creo que es suficiente. Libre. Artístico. Y... Y cool. Muy cool. Que aproveche la ciudad. Que... Que sienta que está aquí de turista. Que es un regalo estar aquí. Porque a veces uno se asienta y simplemente va del trabajo. De casa a trabajo. Y no aprovecha todo lo que la ciudad le brinda. Así que que... Que se piense que está aquí una semana. Que se ponga un tiempo límite. Y que lo aproveche al máximo. Porque hay muchísimo que ver. Muchísimo que hacer. Que se abrigue bien. Camiseta térmica. Y... Y que empiece a buscar piso lo antes posible. Estoy estudiando en el Europäische Theater Institute. El Instituto Europeo de Teatro. Estoy en segundo año. Es todo en alemán. Quizá hago un trimestre o un cuatrimestre en Madrid. Para volver a actuar en mi idioma. Y... Actualmente... Estoy preparando Nora. O sea... Casa de Muñecas. De Henrik Ibsen. Yo hago de Nora. Y actuamos el 11 y el 12 de julio. En Rungerstrasse 20. Así que... Bienvenido. Están muy invitadas. Sí. Tengo un canal de Youtube. Que... No sé cómo describirlo. Pero... Todo empezó... Porque sí. Antes hice producción de cine. Un semestre. Porque no me acogieron en arte dramático. Porque no sabía hablar alemán. Y... Y el profesor me dijo. Oye, ponte a grabar algo. Cualquier cosa. Porque yo no tenía ni idea de editar. Entonces me dijo. Graba lo que sea. Y... Córtalo como tú puedas. Y... Y ya. Para que tengas práctica. Entonces. Empecé a hacer eso. Y me gustó. Y... Se lo mandé a mis padres. Y a mi familia. A mis amigas. Y era un... Perdón. Coñazo. Iba a decir. Jo. Es que siempre me suelen decir palabrotas. Bueno. Continuo. Era... Era un poco complicado. Y... Entonces lo puse en Youtube. Y digo. Bueno. Pues que lo vea quien quiera. Y así poco a poco. Y luego me gustó eso. Y lo de tener grabado tu vida. Como he comentado. Yo soy súper fan del tener un diario. De tener todo. Y volver a verlo tiempo atrás. Y... 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 Me encanta. Y... Bueno. Entonces. Seguí así. Y no sé cómo. Empezó a crecer. Más de lo que me esperaba. Porque no entiendo cómo. A ver. Tampoco es que sea tan grande. Pero. No entiendo cómo a alguien le puede interesar ver mi vida. Porque es que no pongo otra cosa. Bueno. Alguna cosa. Que otra he puesto. Pero. Tengo pensado ahora poner algo. Que... Que me guste más a mí. Que me aporte más. Y que yo creo que le pueda aportar más a la gente. Así que. Stay tuned. Te han dicho que pareces... Pero ahí. Hija de... ¿Sí? Ah, bueno. Pero qué guay. ¿Sí? Ah, bueno.